Las acciones de NIO han subido 9.22% en una semana, pero todavía están abajo un poco más del 41% desde su pico más alto a principios del año. ¿Será hora de vender en pérdidas, tomar las ganancias o seguir comprando? Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar sobre NIO, todo lo que tiene que ver alrededor de esta compañía y su potencial crecimiento a futuro. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido, considera suscribirte y darle like para ayudarme con el algoritmo de YouTube y el crecimiento de mi canal. Ahora, estoy segura que casi todos ustedes ya saben que la última subida en la acción de NIO se debe a Goldman Sachs. ¿Por qué? Bueno, básicamente en Goldman Sachs dijeron que NIO podría subir fácilmente 66% y actualizaron su target price o precio objetivo a $56 dólares por acción, que después de esta última subida que vimos la última semana, seguiría siendo un retorno del 53%, pero hay algo muy importante que entender aquí. Thang o Goldman Sachs aumentó sus estimaciones de ventas por el nuevo vehículo ET7 que la compañía anticipó en enero, pero las entregas comenzarán en el 2022. Este modelo se comparará con un Tesla modelo S, pero con hasta 600 millas de alcance y estará equipado con tecnología de autoconducción, lo que significa que este precio objetivo que ellos pusieron depende de una gran medida de su capacidad o la capacidad de NIO para entregar este nuevo vehículo y cumplir al menos con las expectativas del vehículo. Todos sabemos lo volátil que son las acciones de NIO y lo sensibles que son a cualquier noticia como cualquier otra acción de crecimiento e incluso más como cualquier otra acción de crecimiento de vehículos eléctricos. La acción subió más de 1.400% en 2020, llegó a 62 dólares en 2021 y aunque ha intentado recuperarse, ha ido cayendo desde entonces por diferentes motivos. La situación del gobierno chino, las empresas chinas, la volatilidad de los vehículos eléctricos y más. Pero este analista cree que un año de crecimiento y caída de la acción ha cambiado la ecuación de la valoración, las ventas de NIO han seguido aumentando y la penetración de vehículos eléctricos chinos es ahora más del 10% de las ventas de automóviles nuevos en China. Las ventas de la compañía en 2021 deberían ser aproximadamente 5.6 mil millones de dólares y la valoración actual de la acción es mucho más atractiva ya que NIO se cotiza alrededor de 5 veces las ventas estimadas para el 2022 ya que NIO se cotiza actualmente a 36.28 dólares por acción con una capitalización de mercado de 59.5 mil millones de dólares y se espera que reporten unos ingresos de 9.46 mil millones de dólares para el 2022 lo que con la última subida ya no sería 5 veces pero todavía se cotiza alrededor de 6 veces sus ventas del 2022 lo cual aún está bien. Ahora, han subido su actualización de entrega para septiembre y todo el tercer trimestre ya sabemos que entregaron 8 mil vehículos en julio lo que es un crecimiento de 124.5% luego vendieron 5.880 vehículos en agosto que fue un crecimiento más lento de 48% pero aún bastante bueno y entregaron 10.628 vehículos en septiembre lo que fue un crecimiento de 125% lo que significa que terminaron el trimestre entregando 24.439 vehículos para el tercer trimestre lo que representó un crecimiento de 100.2% Debo decir que septiembre fue un récord mensual en ventas para NIO lo que obviamente es muy impresionante ya que continúan creciendo masivamente y apenas están comenzando porque en realidad son una compañía un poco pequeña en la industria Incluso con toda la situación de los chips y problemas de la cadena de suministro que hemos visto en la industria lo que obviamente lo hace más difícil Obviamente este tipo de crecimiento es impresionante pero muy necesario ya que la gente necesita seguir viendo este crecimiento para poder continuar pagando la prima que pagan ahora mismo por esta acción Hablando de entregas y producción Algo que impresionó a mucha gente es que Tesla tardó 12 años para fabricar 100.000 autos mientras que Xpeng y NIO de China les tomó aproximadamente la mitad de ese tiempo lo que obviamente es muy impresionante pero no me parece que sea la mejor comparación en mi opinión Es impresionante porque demuestra el crecimiento y el potencial que tienen estas compañías y el futuro potencial de la industria incluyendo a NIO Pero no es la mejor comparación ya que cuando Tesla comenzó no había tanta demanda de vehículos eléctricos en el mundo no había una cultura para ello Tesla fue en mi opinión la que creó esa cultura y normalidad Sí, siempre hemos visto muchos vehículos eléctricos y sobre todo en Europa pero Tesla creó esa cultura alrededor del mundo o fue el que en mi opinión hizo que la gente realmente quisiera comprar un vehículo eléctrico o se sintiera cómodo con un vehículo eléctrico ¿Por qué? Si me preguntas a mí fue por el diseño de los carros o de los vehículos y la tecnología con la que vienen Ahora es mucho más fácil también para las nuevas empresas vender No me malinterpreten todavía se necesita muchísimo dinero y tiempo para poder llegar a donde se encuentra NIO y aún más a donde se encuentra Tesla ya que hoy en día es una industria muy cara pero ahora es mucho más fácil vender un vehículo eléctrico que antes La gente solía ser mucho más escéptica o temerosa de los vehículos eléctricos que ahora Ahora, hablando del dinero que necesitarán todos hemos visto que las grandes empresas de vehículos eléctricos necesitan mucho tiempo y dinero para poder superar cualquier sorpresa o desafío que se encuentren en el camino Déjame decirte que NIO es una empresa muy diluida Recientemente el 7 de septiembre anunciaron una oferta de acciones depositarias americanas por el valor de hasta 2.000 millones de dólares que según ellos va a ser destinada para fortalecer su balance sheet y propósitos cooperativos generales pero que representó una dilución de alrededor del 3% en ese momento que déjame decirte algo entiendo que a veces las empresas necesitan hacer esto para aprovechar el precio de sus acciones o porque simplemente necesitan más dinero para seguir creciendo e innovando y sí, definitivamente este dinero ayudará a NIO a seguir creciendo tan rápido y tan bien como lo han venido siendo en los últimos meses o años Entiendo que muchas empresas lo hacen durante sus primeras etapas pero debemos entender lo altamente diluido que está NIO Obviamente lo hacen porque no son rentables y no son del todo rentables en el flujo de caja ya que apenas el año pasado fue cuando tuvieron un flujo de caja positivo pero no es suficiente Hay mucha especulación alrededor de esta dilución específicamente Por ejemplo, un artículo de Seeking Alpha explica que ellos creen que podrían haber hecho esta dilución ya que se enteraron de que su IPO en Hong Kong se va a retrasar ya que según los informes la compañía se ha encontrado con algunos problemas relacionados con la participación de confianza de los usuarios Obviamente, NIO contaba con más financiamiento después de tener la doble cotización en Estados Unidos y en Hong Kong pero ahora se han visto obligadas a esperar más para que esto suceda Aún así, entiendo que tienen también una sólida posición de efectivo en su balance sheet y es posible que solo estén tomando precauciones Entiendo que esto no es una mala idea o no suena tan mal ya que tiene muchísimo potencial de crecimiento con todos sus nuevos proyectos pero definitivamente es para tenerlo en cuenta ya que no es bueno cuando una compañía diluye sus acciones porque nos diluye a nosotros pero tenemos que seguir viendo ese crecimiento para poder tener una especie de equilibrio malo sería que nos sigan creciendo y sigan diluyendo sus acciones Ahora, hablando de crecimiento potencial es enorme e increíble que NIO haya entrado a Europa a través de Noruega y esa será la puerta para ellos poder seguir expandiéndose alrededor de toda Europa Obviamente, esto no es una coincidencia ya que Noruega es una de las áreas de vehículos eléctricos más grandes en el mundo y es uno de los países que se volverá completamente eléctrico supuestamente para el 2025 lo que creo que fue una buena estrategia para NIO para comenzar con Noruega Es posible que Noruega no sea el mejor país o el país número uno en ventas de vehículos pero durante el 2020 el 70% de los vehículos vendidos en Noruega fueron eléctricos Ahora, ¿recuerdan cuando dije que iban a ser completamente eléctricos para el 2025? Bueno, Noruega está a punto de llegar a que las ventas sean del 100% eléctricas a principios del próximo año El análisis muestra que el último automóvil nuevo de gasolina o diésel vendido en Noruega va a ser en abril del 2022 Tres años antes de lo que esperaba el gobierno y eso obviamente es increíble porque demuestra el potencial de crecimiento que se encuentra en la industria Definitivamente no es una coincidencia que NIO haya seleccionado a Noruega como su primer punto en Europa Ahora, NIO se cotiza actualmente a 36.33 dólares por acción con una capitalización de mercado de casi 60.000 millones de dólares Tiene una buena relación precio-venta de 2.15 y obviamente no tienen un PE ratio ya que no son rentables a pesar de que los analistas estiman que se convertirán en una empresa rentable en unos dos años Se espera tener un crecimiento de 120% para este año 2021 y 67.90% para el 2022 lo que obviamente será una desaceleración en el crecimiento pero es algo que tenemos que esperar y ver primero cómo termina el 2021 para luego especular sobre el 2022 ya que muchas cosas pueden pasar a corto plazo Por eso no creo que NIO sea una buena inversión a corto plazo a pesar de que ha subido un 10% en los últimos 5 días y Goldman Sachs subió su precio hasta 56 dólares NIO es una acción muy volátil y puede bajar tan rápido como sube No hay nada de malo en eso Es normal para las empresas de alto crecimiento aún más para las empresas de alto crecimiento en vehículos eléctricos y aún más para las empresas de alto crecimiento de vehículos eléctricos en China Ya que todos sabemos lo que está sucediendo en China afecta a todas las empresas chinas al igual que con cualquier otro país Creo que es un gran comienzo para NIO que hayan comenzado con Noruega me llama bastante la atención No creo que esté infravalorada No creo que la acción se encuentre infravalorada pero tampoco la veo sobrevalorada Está como en el medio y creo que pueden tener un buen potencial a largo plazo Obviamente tenemos que entender la dilución y todos los riesgos involucrados ya que se encuentra en etapas muy tempranas de compañía Recuerden que apenas estuvieron cerca de bancarrota el año pasado hasta que les llegó alguien con una inversión de más de mil millones de dólares No tiene nada de malo que eso haya pasado pero eso podría ser una de las razones por las cuales están diluyendo tanto su compañía para poder tener tanto efectivo como sea posible ya que ya pasaron por ahí y entendieron que esta industria es muy muy cara pero ahora han demostrado el crecimiento el potencial que tienen para futuro Nuevamente no estoy invirtiendo en NIO ahora mismo pero creo que podría ser una buena inversión a largo plazo si entiendes la empresa, los riesgos y todo lo que conlleva invertir en ella ya que su crecimiento esperado parece espectacular en mi opinión No puedo decirte si debes vender con pérdidas o con ganancias o comprar ya que no soy asesora financiera pero yo vendería en pérdidas solamente si veo algún cambio en su fundamento o vendería en pérdidas si veo que mi dinero capaz le puede ir mejor en otros lugares Ahora, yo mantendría mi posición si creo que todo está más que bien y agregaría a esta posición o a esta inversión si veo el potencial y entiendo el riesgo y cuál volátil es esta acción y estoy dispuesta a mantenerla a largo plazo ya que ha subido muchísimo en la última semana pero podría caer masivamente en el próximo mes o podría dispararse también imposible saber Muchísimas gracias y hasta la próxima